Un besito nada más Para probar tu boquita Me acabo de enamorar De tu cara tan bonita Porque yo quiero probar El cereza de tus labios Yo te quiero conquistar Y después enamorarnos Ya me imagino en tus brazos Y tú también en los míos Y besarnos sin cansarnos Y tatuarnos con besitos Un besito nada más Para probar tu boquita Me acabo de enamorar De tu cara tan bonita Porque yo quiero probar El cereza de tus labios Yo te quiero conquistar Y después enamorarnos Joel Castro Ya me imagino en tus brazos Y tú también en los míos Y besarnos sin cansarnos Y tatuarnos con besitos Un besito nada más Para probar tu boquita Me acabo de enamoramiento De tu cara tan bonita Porque yo quiero probar El cereza de tus labios Yo te quiero conquistar Y después enamorarnos Un besito nada más Un besito nada más Un besito nada más Saluditos, bienvenidos a una emisión más De su programa Serenata con café Y su anfitrión Joel Castro Resendiz Muchísimas gracias por sintonizarnos Estamos transmitiendo Desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo La Villa Irosa Por 98.1 de frecuencia modulada Y la liga en internet Hidalgo Radio Nunca están por demás estos consejos Si vas manejando Suelta el celular Levanta la vista La puedes librar Recuerda que alguien te espera en casa Toma tu carril derecho Para que puedan rebasar No sabemos por qué trae prisa El auto de atrás Puede traer algún enfermo O no sabemos el motivo Mañana puede ser tú Si vas a dar vuelta A la izquierda o a la derecha Anúncialo con tiempo Metiendo tu direccional Los peatones No debemos de caminar Abajo de la banqueta Porque nos pueden arrollar Caminando o manejando Vamos a demostrar Nuestra cultura vial Cede el paso al peatón Y a los automóviles Uno por uno Para que todos podamos avanzar Si llegas a algún espacio Donde caben dos o tres automóviles Ocupa un solo lugar Para que otro se pueda estacionar Recuerda que la calle es de todos También respeta los cajones azules Para personas con capacidades diferentes Saluda a cada lugar donde llegues Despídete cuando te retires Vamos a respetar a nuestros semejantes Respeta para que te respeten Por favor abran su corazón Y adopten un perrito O gatito callejero Denle una vida digna Porque la calle duele Ya verán que estos peluditos Se los van a pagar a ustedes Con mucho amor Porque ellos son muy agradecidos Tenemos saludos personales Felicitaciones de aniversario Y de cumpleaños También tenemos complacencias Pero antes vamos a enviar Un cordial saludo A toda la gente que labora de noche Que es muy trabajadora Y de verdad les mando Un cordial saludo y abrazo A toda esa gente que le echa muchas ganas Para que este país siga progresando A los choferes A los policías A los que venden alimentos de noche A los veladores A los trabajadores de los hospitales Como son enfermeras Doctores Trabajadores de intendencia Músicos y compañeros Que dan serenatas en las noches Por favor cuídense mucho También vamos a enviar saludos A toda la gente que trabaja de día Y ya se encuentra en casita Disfrutando de su familia Les mando un cordial abrazo A toda la gente Y muchísimas gracias Por sintonizarnos Estamos en Serenata con Café Vamos a escuchar El primer tema musical Con un artista de aquí De la ciudad de Pachuca Hola Muy buenas noches Mi nombre es Martín Arturo Juárez Meléndez Estoy aquí por la invitación De Joel Castro En su programa Serenata con Café Esperando que sea desograda Esta interpretación De un bello tema Del señor Álvaro Carrillo Que se titula Eso Gracias por escucharme Y que Dios los bendiga Saludos a todos Eso Lo que me dijiste La última Eso que asesina Eso chiquitina Nunca olvidaré Nunca olvidaré Eso Mi canción nocturna Nunca le canto Porque duele mucho Soportar la pena De perder tu amor Si ya no me quieres Al menos no mientas Ni manches tu vida Es mejor que dejes Es mejor que dejes Siga a ti Se es buena Sobre las heridas Y pensar que tuve Tan cerca otros brazos Y los desprecio Y los desprecio Y los desprecio Pero no me quedo Fue maravilloso Y lo que te rodeo Y lo que te rodee Si ya no me quieres Si ya no me quieres Pero no me quedo Pero no me quedo Fue maravilloso Y lo que te rodee Y lo que te rodee Gracias Ahora vamos a escuchar Un en vivo Con el trío Voces Imperiales También originarios De aquí de la ciudad De Pachuca Hidalgo Con el tema Amar y Vivir De la compositora Consuelo Velásquez Amar y Vivir ¿Por qué no han de saber De que te amo, vida mía? ¿Por qué no han de decirlo Si fundes tu alma Con el alma mía? Que implore casi después Me ven llorando un día Si acaso me preguntan Diré que te quiero Murió todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer Y a vivir Hay que saber y que la vida Se arregla y nos deja Llorando aquí verán No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero pasar esta piedad Veniéndose y cerca Vení hasta que muera Hay que saber y que la vida Se arregla y nos deja Llorando aquí verán Quiero pasar esta piedad Veniéndose y cerca Veni hasta que muera Ah, 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 ahhhh Tenemos un cordial saludo para el señor Enrique Hernández de parte de su esposa Susana Ramírez que nos escuchan en Ciudad Sagún por la VInternet Le mando una cordial felicitación enhorabuena que hoy es su cumpleaños 50 años enhorabuena muchas felicidades un abrazo también le quiero recordar a los amigos y compañeros músicos de tríos música romántica solistas duetos tríos quintetos cuartetos no se les olvide mándenme su material por mensaje de whatsapp al 771-79-350-56 para que aquí los estemos apoyando y sonando porque esta plataforma radiofónica es para todos ustedes para darse a conocer y para que los puedan contratar vámonos a una pausa y regresamos aquí a serenata con café no le cambies ya estamos de regreso muchísimas gracias por seguirnos sintonizando les recuerdo que por favor nos sigan en la página de facebook del programa serenata con café y su anfitrión joel castro recente y denle me gusta ahí están los links de los programas en youtube también se pueden suscribir en nuestro canal y estar al pendiente de todos los programas que subimos cada semana también me pueden seguir en mi facebook personal joel castro recente es compositor escritor vámonos con más música vamos a escuchar otro en vivo muy buenas noches mi nombre es jaime reñero cantautor originario de zaguayo michoacán les voy a interpretar un tema de mi autoría que se llama sin ella no existe el amor qué voy a ser si mi amor se lo di qué va a pasar si se llevo mi calma me está partiendo en dos el corazón porque razón me ha dejado sin alma ¿Qué voy a hacer si mi amor se lo di? ¿Qué va a pasar si se llevo mi calma? me está partiendo en dos el corazón porque razón me ha dejado sin alma Siento que voy a morir pues ya no puedo vivir sin ella no existe el amor es la soledad que me abraza ni el aire ni la religión ni la religión los días y las noches no alcanzan sin ella no existe el amor es la soledad que me abraza que me abraza y el aire ni la religión los días y las noches no alcanzan solo pienso solo pienso en su amor y en mi amor en nuestro bendito en nuestro bendito bendito amor sin ella sin ella no existe sin ella no existe el amor en nuestro bendito en nuestro bendito bendito amor ahora vamos a escuchar a los príncipes trío originarios de aquí de la ciudad de Pachuca ellos van a interpretar el tema fuego bajo tu piel del autor Héctor Hernández cuando estoy entre tus brazos corazón me quema la pasión y el fuego de tu piel siento un algo que me nubla la razón y sufro la obsesión de que tú te puedas ir no 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 te vayas todavía ven y quédate un ratito más que es tan agradable tú ese día quédate aunque sea un ratito nada más déjame déjame besarte con ternura adolescente para poder concebir esta entrega tan de mente que tus labios al besar me hacen sentir quiero 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 estar bajo el enmigo de tus ojos y en tus labios como sé que tienes constante fuego bajo tu piel que tus labios y en tus labios No, no te vayas todavía Ven y quédate un ratito más ¿Qué es tan agradable tu estadía? Quédate aunque sea un ratito nada más Déjame besarte con ternura adolescente Para poder concebir Esta entrega tan de mente Que tus labios al besar Te hacen sentir Quiero estar bajo el embrujo de tus ojos Y en tus labios como sé Que tienes constante Fuego bajo tu pie Ahora vamos a escuchar a otro artista De aquí de la ciudad de Pachuca Buenas noches, mi nombre es Raúl Andrade El abuelo Rocantrovero Soy de Pachuca, Hidalgo Les dejo una canción de mi autoría Que se llama Ella no sabe, no sabe Espero les sea de su agrado Es tan frágil como el tallo De una varita de nardo Es tan tierna como el aire Cuando acaricia las flores Ella es todo un manantial Donde mi vida sea ya Abba bendita mi amada Regalo que Dios me dio Ella es de esas mujeres Perfumadas y haciendo gozas Ella se pinta los ojos, los labios Es un poco vanidosa Y como toda mujer Tiene sueños, tiene miedo De que mañana tal vez Yo ya no regresaré Y es que no sabe, no sabe Que yo la quiero, la quiero, la quiero Que por un beso yo me juego La camisa y el pellejo Que por su amor yo soy capaz Hasta de asesinar Y que si pudiera Le daría el mundo entero Más yo no puedo Yo soy dueño De la tierra y de los cielos Yo me espero la semana Para poderla ver Estoy atado a sus aguas Estoy atado a su piel Yo me espero que mañana Con la venia del Señor Haga mujer en mi cama Y haga un hogar parado Y es que no sabe, no sabe Que yo la quiero, la quiero, la quiero Que por un beso yo me juego La camisa y el pellejo Que por su amor yo soy capaz Hasta de asesinar Y que si pudiera Le daría el mundo entero Más yo no puedo No soy dueño De la tierra y de los cielos Tenemos saludos Con placencias y felicitaciones Pero antes vamos a una pausa Regresamos Ya estamos de regreso Aquí en Serenata con Café Y son fitrión Joel Castro Reséndiz Tenemos saludos Para el señor Jesús Jaime Que nos escucha En el barrio de La Torón También una cordial felicitación Para mi cuñado José Manuel López García Que ayer fue su cumpleaños Y nos solicitan las mañanitas Vamos a escucharlas Con voces imperiales También originarios De aquí de la ciudad de Pachuca Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarme El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Que en la piedra del bautismo Cántalo a gloria Señores Día viene amaneciendo Y a la luz El día en que tú naciste El día en que tú naciste Levantate de mañana El día en que tú naciste De las estrellas del cielo Quisiera bajarte bien Para hacerte una corona En la cabeza en que tú naciste Volaron cuatro palomas Volaron cuatro palomas Y a la luz Y a la luz El día en que tú naciste El día en que tú naciste Esencia para América Zamora Que nos solicita el tema Te quiero dijiste Vamos a escucharla con los panchos De la compositora María Grieber Te quiero Dijiste Tomando mis manos Entre tus manitas De blanco marfil Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego el chasquido De un beso febril Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de perlas Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mí te acuerdas Como yo de ti A veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Mucho Tanto como entonces Siempre Siempre Hasta Morir Que envuelto en la brisa Que envuelto en la brisa Que envuelto en la brisa Mándenme un mensaje Un mensaje de audio Por whatsapp Al 771 79 350 56 Y felicita a la persona Que más quieras A tu novia A tu esposa A tu mami A tu papá Alguna felicitación Para eso estamos Para complacerlos Vamos a escuchar Más música Ellos son unos artistas También de aquí De la ciudad de Pachuca Hidalgo Hola amigos Amigas Somos sus amigos El vuelto americano De la ciudad de Pachuca Estado de Hidalgo Y les vamos a interpretar Un tema Del señor Omar Alfano Titulado A puro dolor Esperándose de su completo agrado Gracias Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decir Que te ojo Estoy muriendo 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 Por verte Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Ay, 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 ay Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor 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 Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me afecta Que no me ha afectado De tu partida Devuélveme el aire Devuélveme el aire Ay, 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 ay Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me afecta a todo lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Ay, ay, ay Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Ah, aquí estamos disfrutando de un delicioso cafecito que nos acaban de traer porque ya se siente un poquito de frío. Tenemos más saludos para mi amigo que siempre está velando por la seguridad de la colonia del Issste, el oficial Alfonso Chávez Márquez que nos escucha en la colonia del Cedoria. Saludos para toda su familia. También un cordial saludo para el señor Tacho que nos escucha en la colonia Morelos. También les recuerdo a toda la audiencia que si desean una serenata, con todo gusto estamos para servirles. Ahí estamos los músicos del reloj de Pachuca. Con todo gusto los podemos complacer. Les dejo mi número 771-79-350-56. Se los repito, 771-79-350-56. Con todo gusto estamos para servirles. Recuerden que ahí en el centro hay mariachis, norteños, tríos, solistas, duetos para conquistar al ser amado a esa chica que te gusta. También las damas pueden conquistar a los caballeros. No deja de ser romanticismo. Les quiero comentar también que me han mandado varios mensajes. Quieren que yo cante un tema en vivo y bueno, este espacio es para todos ustedes y con todo gusto también los vamos a complacer. Lo dejo a petición del público. ¿Qué tema es el que quieren que yo cante en vivo? Para que en el próximo programa lo puedan escuchar. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, su atención y de verdad estoy bien agradecido. Vámonos a una pausa y regresamos. No le cambien. Hay más. Ya estamos de regreso aquí en Serenata con Café. Muchísimas gracias por seguirnos sintonizando. Vamos a enviar un cordial saludo para mi comadre y mi compadre Raimundo que están trabajando en el Cedoria con sus hijos y también nos están escuchando. Les deseo el mejor de los éxitos. Vamos a escuchar un en vivo de unos artistas de aquí de la ciudad de Pachuca. Nosotros somos amigos Emperador Estrío desde Pachuca, Hidalgo y queremos dedicarles este bello tema del compositor chiapaneco Carlos Macías que lleva por nombre Divina Tú. Totalmente en vivo. Música 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 Les recuerdo que cuando gusten alguna serenata con algún trío mariachi o norteño o si desean estamos ahí en el centro del reloj con todo gusto estamos para servirles les dejo mi número de contacto 771-79-350-56 Vamos a escuchar más música. 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 Ellos son los bohemios también originarios de aquí de Pachuca con el tema Cuando yo te amé del autor yucateco Armando Manzanero. Música 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 Por como yo te amé, mis sueños no podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí, ilusiono sentí que no fuera por ti Así es como te amé, como yo te amé Por poco o mucho tiempo que me quede por vivir Es verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Como yo te amé, como yo te amé No creo que algún día me lo puedas entender Tendrás que enamorarte como lo hice yo de ti Para así saber cuánto yo te amé Música Como yo te amé, como yo te amé Por poco o mucho tiempo que me quede por vivir Es verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé, como yo te amé Quiero que algún día me lo puedas entender Tendrás que enamorarte como lo hice yo de ti Para así saber cómo yo te amé Nosotros ya casi nos vamos Pero antes de despedirnos Por favor les recuerdo que ojalá me puedan acompañar En la entrevista de radio que me van a hacer Este próximo jueves 27 de mayo En punto de las 13 horas Una de la tarde En una radiodifusora de Imer Las 710 de AM Del Instituto Mexicano de la Radio Ya que a partir del mes de abril Está sonando mi tema Tu partida Dedicado como pequeño homenaje Para todas las personas Que han partido al cielo De COVID Y no las hemos podido despedir Con mucho respeto Nos despedimos con este tema Muchísimas gracias Música Traigo un profundo dolor Porque me duele tu partida Nos desgarra el corazón A los amigos y familia Sin poderte despedir Eso es lo que más nos duele Eso agranda mi sufrir Solitaria fue tu suerte No pudimos arreglar Tu morada con mil flores No te pudimos rezar Despedirte con honores Solo nos queda llorar Sin rendirte despedida Tenemos que soportar La ausencia de tu partida Joel Castro Traigo un profundo dolor Porque me duele tu partida Nos desgarra el corazón A los amigos y familia Sin poderte despedir Eso es lo que más nos duele Eso agranda mi sufrir Solitaria fue tu suerte Solitaria fue tu suerte No pudimos arreglar Tu morada con mil flores No te pudimos rezar Despedirte con honores Solo nos queda llorar Sin rendirte despedida Tenemos que soportar La ausencia de tu partida Tenemos que soportar La ausencia de tu partida Porque ni los lunes Pueden quitarte el gusto De escuchar Serenata con café El romanticismo para usted Muchísimas gracias Nos escuchamos en la próxima emisión Buenas noches Dulces sueños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!